Hola que tal, soy Marcelo Fusiles de MotosYRepuestos.com Bueno y quiero hacer este video en respuesta a la gente que ya me preguntó en el video anterior que pasa cuando no carga la batería de mi moto que pasa con las luces, como saber si el estator está bueno o está mal o bueno Voy a tratar de hacerse la corta, así que... Bueno, lo primero que tienen que saber es que agarren las herramientas y traten de ponerle mano, de meterle mano a la moto y reparársela Y el que no se anima y vale esta explicación y quiere escuchar la explicación también está bárbaro Y el que no se anima, como dije antes, bueno, se le lleva la moto al mecánico, al maestro Y bueno, traten que sea buena gente, no se van a dar cuenta enseguida si el maestro es bueno o mal Acá hay un estator de trifásica, típico de moto china Y el estator de trifásica se compone de las siguientes partes para que ustedes tengan en cuenta Bueno, en principio hay que sacar el volante magnético, ¿no? para llegar a esta parte ¿De qué se compone? Se compone básicamente de la bobina de alimentación de luces Lo que va a hacer que, no solamente que funcionen las luces, sino que cargue la batería que es la trifásica, son estas bobinas Después tienen lo que es la alimentación de la ignición O lo que hace que se produzca el salto de chispa en la moto Después hay otros componentes, ¿no? aparte Y también tiene incorporado, en muchos casos, lo que es el captor o sensor de la moto Ahora bien, vamos por parte Lo principal En las motos chinas, esto es barato, yo lo vendo acá en Chile A muy buen precio, ahora no le voy a decir el precio Porque si después este video queda colgado en internet No, valía, no El precio va a salir con el link correspondiente para que lo puedan comprar Esto de moto china es barato Y de motos japonesas, sobre todo motos japonesas antiguas Lo que hacemos con esto es repararlo Se repara la bobina de luces Para que sepan O la bobina de encendido En algunas motos esto es muy difícil de reparar Esto casi no se repara en algunas motos Y bueno, definitivamente el captor o sensor Con esto trabaja el CEI Después lo vamos a explicar en otros videos Esto prácticamente no se repara O sea, esto no se puede reparar El cable, el hilo que está enrollado El bobinado que está acá adentro Es demasiado finito No se puede reparar Bueno, vamos a... Voy a pasar a explicarle ahora Que sucede con la trifásica Con la ignición y con el captor Bueno, ¿cómo sabemos si la trifásica funciona o no funciona? Bueno, esto está puesto en el motor Pero si no lo sacaron Para saber antes de sacarlo Que es lo que pasó Acá van a llegar tres cables O tres hilos de color amarillo Esto significa... ¿Cómo probamos esto? Fácil Si la moto la ponemos en marcha Ponemos la moto en marcha Acá tiene que existir voltaje Uno tiene que poner un tester Tiene que existir el mismo voltaje Entre estos dos hilos Entre estos dos Y entre estos dos ¿Ya? Siempre tiene que haber el mismo voltaje Al mismo régimen de RPM ¿Ya? Eso en principio para determinar que está bueno El estator que está bueno Que no tiene ningún problema En el bobinado de luces Lo otro, para también determinar Si está bueno o malo Es tan simple como Pasar uno de estos cables por masa Hacerlo tocar en las partes del chasis de la moto Donde se vea el fierro pelado Sin pintura Y verificar que no salta chispa Que no salta chispa ninguno de los tres cables Si alguno de los tres cables o hilos Llegáramos a tener salto de chispa Significa que esa fase está quemada Entonces por consiguiente Todo el estator Toda la producción de corriente De lo que tiene que ver con luces Va a estar deficiente No va a cargar la batería Y van a tener problemas de Justamente cargar la batería Problemas de luces Y bueno, esas cosas ¿No? Ahora, lo que tiene que ver con la ignición ¿Eh? Muchos estatores Por ejemplo, estas son bobinas de moto china Viene incorporado Como ya les vengo diciendo La ignición con las luces En las motos japonesas Viene solamente En algunas motos japonesas Viene solamente Lo que tiene que ver con luces Y la ignición Este A veces Lo entrega la batería Directamente al CDI Pero eso es otra cuestión Entonces Se pueden encontrar Este modelo O el otro modelo Que viene solamente La trifásica de luces Con el tema de la ignición Pasa lo siguiente Si uno busca los cables Este Por ejemplo Este sistema Tiene dos bobinados Que están conectados entre sí Tiene una derivación a masa O sea Esto Está puesto en la moto Tiene derivación a masa Y llega solamente un hilo Un cable Arriba de la moto Por ejemplo La mayoría de la moto Tiene color rojo Con negro Ese es el cable de alimentación De Ignición Lo que va a alimentar El CDI de la moto Para que se produzca El salto de chispa Después En la bobina De alta tensión Esto es fácil Una de las pruebas Más sencillas Que se puede hacer Es probar conductividad Se prueba la conductividad Con un tester Entre Este cable Y la masa Puede ser la masa La moto La masa de acá Si existe conductividad Por ahí ya vamos bien Ahora bien ¿Qué sucede? Muchas veces existe La conductividad Pero No logra tener La impedancia O la resistencia Que corresponde Ese ya es un dato Medio complicado ¿Por qué? Porque cada moto Cada modelo de moto Tiene su Inductancia Su resistencia Específica Y ya ahí hay que empezar A indagar los manoles De las motos Pero A grosso modo Podría ser De que Teniendo conductividad No salte la chispa Como corresponde En ese caso Tendríamos que ver Porque esto va puesto Con la moto Si acá nosotros Tenemos En este cable De ignición Tenemos Conductividad O sea Que el cable Es continuo Entre acá Y la masa Lo que muchas veces Pasa Esto está puesto Así En la moto Ahí está la moto Y esto va puesto así Lo que muchas veces Pasa es que Esto Está sucio Con aceite O con Óxido Del Del propio aluminio Del motor Producto del mucho tiempo O pasado del tiempo Y esto se ensucia Y no hace buena masa Al no hacer buena masa La conductividad Entre este cable Y la masa Propiamente dicha No es buena Entonces el salto De chispa Es deficiente Totalmente deficiente Ahí van a tener problemas De puesta en marcha En la moto Problemas Que no aceleran Como corresponde Que tienen que estar Cerrando la bujía Para que funcione Bueno Ahí tienen algunos datos De lo que tiene que ver Con la ignición Y por último También Otra de las cosas Que sucede Es que se pone malo O se rompe Lo que es El bobinado Esto Están sujetos Estas cosas Están sujetas A A vibraciones Y a calores extremos Entonces sucede Que esto a veces Se echa a perder Esto No tiene reparación Esto es muy difícil De reparar Entonces Lo que tiene que ver Con motos Viejas Antiguas Es preferible Comprar uno De una moto china Y tratarlo de adaptar Que perder tiempo Bobinarlo Si puede conseguir El original Se consigue el original Yo en Chile Estas cosas No las vendo Esto si lo vendo De moto china Y como dije Esto se podría llegar A adaptar Este En cualquier moto japonesa Pero bueno Ahí tiene que ver Con un poco Con la artesanía O la habilidad De cada uno Para intercambiar piezas O adaptar piezas De un lugar a otro Bueno Espero que les haya gustado Este video Que les haya servir Declarado el panorama En otro video Vamos a hablar Sobre reguladores de voltaje Sobre estatores monofásicos Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben Mi nombre es Marcelo Fusiles Soy de Motodirepuesto.com Vendo accesorios Repuestos Indumentaria de motos Acá en Chile Estoy en Santiago de Chile Y si tienen alguna consulta Para hacer Desde la región de Chile Bienvenido sea Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video